Que el Señor le bendiga. Este es el día 235 de nuestra lectura bíblica en dos años. Job capítulo 27 Resumió Job su discurso y dijo Vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices Mis labios no hablarán iniquidad ni mi lengua pronunciará engaño Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera No quitaré de mí mi integridad Mi justicia tengo asida y no la cederé No me reprochará mi corazón en todos mis días Sea como el impío mi enemigo y como el iniquo mi adversario Porque, ¿cuál es la esperanza del impío? ¿Por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitara la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en el omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios No esconderé lo que hay para con el omnipotente En aquí que todos vosotros los habéis visto ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Esta para con Dios la porción del hombre impío Y la herencia de los violentos han de recibir del omnipotente Si sus hijos fueran multiplicados Serán para la espada Y sus pequeños no se saciarán de pan Los que de él quedaren en muerte Serán sepultados Y no lo llorarán sus viudas Aunque amontone plata como polvo Y prepare ropa como lodo La habrá preparado él Mas el justo se vestirá Y el inocente repartirá la plata Edificó su casa como la polilla Y como en ramada que hizo el guarda Rico se acuesta pero por última vez Abrirá sus ojos y nada tendrá Se apoderarán de él terrores como aguas Torpellino lo arrebatará de noche Le eleva el solano y se va Y tempestad lo arrebatará de su lugar Dios pues descargará sobre él Y no perdonará Hará él por huir de su mano Batirá las manos sobre él Y desde su lugar Lesitbarán Ciertamente la plata tiene sus veneros Y el oro lugar donde se refina El hierro se saca del polvo Y de la piedra se funde el cobre A las tinieblas ponen término Y examinan todo a la perfección Las piedras que hay en oscuridad Y en sombra de muerte Abren minas lejos de lo habitado En lugares olvidados Donde el pie no pasa Son suspendidos y balanceados Lejos de los demás hombres De la tierra nace el pan Y debajo de ella está como convertida en fuego Lugar hay cuyas piedras son zafiro Y sus polvos de oro Senda que nunca la conoció ave Ni ojo de buitre la vio Nunca la pisaron animales fieros Ni león pasó por ella En el pedernal puso su mano Y trastornó de raíz los montes De los peñascos cortó ríos Y sus ojos vieron todo lo preciado Detuvo los ríos en su nacimiento E hizo salir a luz lo escondido Mas donde se hallará la sabiduría Donde está el lugar de la inteligencia No conoce su valor el hombre Ni se halla en la tierra de los vivientes El abismo dice No está en mí Y el mar dijo Ni conmigo No se dará por oro Ni su precio será a peso de plata No puede ser apreciada Con oro de ofir Ni con ónice precioso Ni con zafiro El oro no se le igualará Ni el diamante Ni se cambiará por alhajas de oro fino No se hará mención de coral Ni de perlas La sabiduría Es mejor que las piedras preciosas No se igualará con ella Topacio de Etiopía No se podrá apreciar con oro fino ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente Y a toda ave del cielo es oculta El abadón y la muerte dijeron Su fama hemos oído con nuestros oídos Dios entiende el camino de ella Y conoce su lugar Porque él mira hasta los fines de la tierra Y ve cuanto hay bajo los cielos Al dar peso al viento Y poner las aguas por medida Cuando él dio la ley a la lluvia Y camino al relámpago de los truenos Entonces la veía él Y la manifestaba La preparó Y la descubrió también Y dijo al hombre He aquí Que el temor del Señor Es la sabiduría Y el apartarse del mal La inteligencia Que el Señor les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!